¿Qué pasa esto? Le digo, no la rebanas, güey, tío. No la rebanas ni el pelo. Tres, dos, uno. ¿Qué tal, amigos? De... ¿De dónde? De... De todo el mundo. Ahí va, 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 va. Se me dio el nombre, güey. Tres, dos... De ese pelo. ¿Qué tal, amigos? De ese pelo. Aquí, servidor y amigo David Montemayor de La Barabata. En esta ocasión con mis amigos de... Primero que nada, la introducción. Ellos son mis amigos para este programa de ese pelo en el cual somos los tres. El Charlie Valdés. Ajá. Llamado El Profe. Así es. Compadre César Rodríguez. César Rodríguez. Y los más grandes, compadre. ¿Cómo están el día de hoy ustedes? Oye, pues a todo dar, compadre. ¿Compadre, profe? Me siento a todo dar, compadre. ¿Te puedo llamar profe o compadre? Como tú quieras, compadre. ¿Qué onda? Compadre, profe, como tú quieras. ¿Cómo te vas a ver? Sí, yo no soy profe. Aquí somos de la raza. Aquí somos de la raza. Yo sin trabajo. Es todo, compadre. ¿Qué tema nos traes o qué rollo? Primero que nada, este proyecto se llama inicialmente De ese pelo. Y el tema de hoy va a ser Grupos similares. Es decir, igual, pero más barato. Lo mismo, pero más barato. Es que eso te va a ser similar, compadre. Eso no se puede usar. Eso es lo que se llama. Oye, yo ya me andaba poniendo la botarda. Igual, pero más barato. Ya me andaba poniendo la botarda. Sí me mola. Pero más barato. Para no tener ningún tipo de bandas, compadre. Ok. Bueno, el tema de hoy, compadre, similares, pero más baratos. ¿O cómo? Pero bueno, el punto es el siguiente, compadre. Grupos que a lo mejor usan los diminutivos, son hijos de, o son este... El término dos. El término dos. Que se ha visto muy comúnmente. Oye, yo he sabido de ese tipo de raza. Digo, algunos que han sido integrantes, otros que son hasta vecinos de X grupo y sacan su grupo. Hasta me encontré por ahí un chofer que había sido chofer de X grupo. Hizo su grupo así. Y formó su grupo. Porque era chofer del grupo. Sí, pues este... Y se sentía con derecho también de... Sí, definitivamente. No andaba con Jaime Vera de los cadetes. No, es en serio. ¿Cuál es el de...? ¿Ese es el de Pachuca, compadre? El dueño legal. Es que lo que pasa es que por ahí vi un video, compadre, hace mucho tiempo, cuando hice un documental de los cadetes, en el cual el señor decía, no, estábamos en un evento, alternamos con los cadetes, con Homero y con Lupe. Y le dije a Don Homero, oiga, Don Homero, ¿puedo usar el nombre de los cadetes? Sí, mijo. No, puse el nombre de los cadetes. El nombre es todo suyo. Y se fue de Don Homero. Y desde ahí somos los cadetes. Eso es como, oiga, señor, ¿me puedo llevar a su viaje un rato? Llévatela. Es lo mismo, compadre. Ese pelo, compadre. Dame, por favor. Oye, pues el sábado viene Intocable, me lo voy a arrimar a Ricky. Pues sí, a ver si... Oye, me da chance de usar el nombre Intocable. Oye, hablando de Intocable, ¿habrá un grupo similar a Intocable que ustedes conozcan? ¿En su momento? En su momento, pero actualmente... Bueno, en su momento dicen que Palomo era muy similar a Intocable. Ah, claro. Fue creado con esa consigna de hacer un grupo que imitara... Pero ahí te va. Bueno, eso fue en Diza. Y en Sony Music, intenso, compadre. Intenso. Intenso. Una voz muy diferente. No, no, no. Pero de gente que trabajaba en la compañía de muy buena fuente... Era la misión. La misión era Pedale. Coincidían en compositores, coincidían en arreglos, pero sobre todo, yo pienso que más Palomo por el tema de la voz. Yo oigo de repente a Ángel Fresnillo y sí le da un matiz a Ricky. Yo platicaba cuando lo entrevisté, le dije, oye Ángel, ¿suenas a... En la de... No me conoces, yo como estaba chavito, hace poquito, hace como 10 años, yo pensaba que era Intocable. Dije, esa canción es Intocable. Investigando Palomo. Estabas jugando a los tazos, ¿verdad? Sí, estaba con los de Pokémon, compadre. Con los de Pokémon, oye David, te voy a platicar cuál es la cuestión de que las compañías ven a alguien exitoso y tratan de imitarlo, tratan de sacar algo parecido o similar, pero fíjate que ahí me pasó, bueno, a lo mejor voy a pisar callos, pero en su momento la firma cambió su... Su estilo. Su estilo y se fue, hace cuenta que era Intocable. Digo, ¿de ese pelo? ¿De ese pelo? ¿De ese pelo? Porque, digo, con todo respeto, Luis Padilla, compositor de muchos temas exitosos de Intocable, pero llegó un momento que no se había sido la firma, o era Intocable. Sí, porque es que traen como que el ADN, compadre, sus canciones. Y aparte me imagino yo que coinciden mucho en los estudios de grabación en aquellos tiempos, los invitaban y daban canciones y ensayaban. Se pone en casa, compadre. Pero la firma empezó con un estilo, bueno, a mí me gustaba más la firma. Me gustaba la Intocable. Más con tecladitos, con... Sí, 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 como lo conocimos. Exactamente. A mí lo que me cae bien gordo, compadre, es el término cuando utilizan el diminutivo. Ah, ok. Itos. Bueno, es que ahí te va el tema, compadre. Creo que ya lo, ya que se ha platicado mucho con el anterior contenido que hemos grabado, pero sabemos que los nombres venden y en diminutivo, pues también te aseguran la venta, ¿no? Porque es similar, ¿verdad? Por ejemplo, los cachorritos. Claro. Por ahí me platicaban un tema, no quiero decir qué grupo, pero se rumoraba que los Itos cobraban más caro que don Juan o que don Ramón Ayala o que... No, no creo. No creo, pero sí llegó a ocurrir. Digo, podrían cobrar lo que quisieran, pero bueno, es que ellos cobran en pesitos, compadre. Y venden boletitos. compadre, pero sí llegó un tiempo en que los Itos ya andaban fuertes. Ejemplo. Relampaguitos. Relampaguitos. Mi compadre Ángel andaban en su momento. Antes de pandemia, yo pienso que este grupo, los Relampaguitos, despuntaron, pero bruto, 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 porque traían un estilo bien amacizado y sobre todo porque traían cumbias y norteñitas. Exacto. Y pero, aunque era puro cover, pero destacaba porque pues creo que en el mercado no había muchos como ellos. Exacto. Pero después se viene toda la onda de que cachorritos, bronquitos, relampaguitos, ya eso como que qué onda, no, me imaginaba un baile con puros enanitos, así chiquitos y todo. No, ya no me guan. Vamos a hacer un bailecito. No, un bailecito. A mí la realidad no me gusta. Ustedes que son bien de acá, bien de teclado, de europeos, qué onda con pegados, bronquitos, ustedes que lo conocen. Qué onda con esa onda, compadre, profe y compadre. Pues es que con pegados salieron infinidad de agrupaciones. Claro. Por ahí en su momento toda la raza que anduvo con pegados hicieron un grupo que se llamaba Pegados. Pegados. ¿Y ahí? ¿Qué tanta gente traía de pegados originales? Oh, pues casi todo el cuadro. Es que traía de los dos partes. De pega, pega y de pollo. De los dos. Por eso se llamaron pegados. De ese pelo. Que hasta el pollo, ustedes van a irles tirando una canción. Dijo, pero ya tenemos nuevos cerebritos. Oye, ¿por qué le llamaban los Doberman? Era una forma despectiva de llamarlos, o no decirles perros. Sí, sí, por ahí lo oí en canciones, ¿verdad? Sí, en las moscas que decía. Fíjate, tenían la costumbre de ponerle ese tipo de nombres, o sea, que pegados y esto, y también tenían la costumbre de ponerle nombres de canciones. Como celoso, ¿no? Mitades, mitades, grupo mitades, grupo celoso. Claro. Entonces, eso también era otra estrategia. También, ahorita que el quiste intenso, por ahí supe, por medio de entrevistas, los tejanos, en esas épocas, en los 2000s, en los 90s, finales de los 90s, buscaban nombres de una palabra como intocable. Intocable. Imán. Intenso. Sí. Intacto. 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 ¿Qué más? ¿Qué más te gusta? Intocable. Intenso. Intachable había uno también llamado así. Insignia. Díganlo solo a la palabra nada más. Sí, sí, sí. Insignia también. Un saludo para todos ellos. Y con esa sílaba va a in. In, puede ser. O con ahí al principio. Pues es una manera que te jale el éxito del grupo que está en su momento, ¿verdad? Así es. Pues sí, pero digo, de antemano cuando eres creativo, yo creo que en lugar de buscar eso, andas buscando no aplicarle. Así es. Para que tú seas la ola de moda. Sí, claro. Me explico. Yo he visto por ahí muchos podcasts de diferentes cosas diferentes, y por ahí dijo un cuate, no quiero decir quién es, que tú debes de ser, tú debes de ser la moda. Exacto. Cuéntame esa vara. Si no, pues tú vas a seguir la moda y nunca vas a destacar. Digo, soy bien padre. Dijo el tartamudo, para ti se te hace bien fácil decirlo. Pero para imponer una moda, o sea, hay que hacer. Es difícil. Bueno, siempre te, por ejemplo, el propio Intocable, pues tú sabes que fue un de Ramón Ayala, ¿no? Así como que inspirados. 100%. Entonces tampoco puedes decir que... El director artístico en su momento fue... El güero. Entonces tampoco puedes decir así como que nosotros somos los inventores, creadores. Después de que lograron el éxito, o el éxito regional, sí, ya fueron definiendo su estilo. Y te digo una cosa, al igual que la firma Intocable me gustaba más antes, compadre. Más antes, los primeros discos de Intocable, hombre, chuladas de discos. Creo que... Chuladas de canciones. Lo que tú comentas, muchos se lo han de comentar a ellos, y es una cadenita, ¿va? Yo pienso que ellos están en la búsqueda de renomar o morir. No. No, compadre. No, no, no. Te voy a decir cuál es la onda. Y es lo que descompuso Intocable, descompuso la firma, descompuso al propio pesado, el querer involucrarte en un género que no es el tuyo. Lo tuyo es lo norteño, no eres pop, no eres popero. Si te fijas, pesado. Empezó, genial, extraordinario. Viene un declive, y vuelve a levantarse con qué material, acuérdense. Las cantinas. Exacto. Volver a la raíz. Así es. Entonces, desde ahí te das cuenta de que tú no tienes por qué andarte metiendo en un género que no es el tuyo. Compadre, y eso también aplica también a la bravata. Me voy a meter un gol, un otro gol, pero ahí les va. Yo empecé norteño, ¿va? Sí. Y luego escalé a tejano, grupero. Sí. Y no tienen tanto impacto. Exacto. Pero es el norteño, oh. Otra vez el impacto. Lo que pasa es que el Tardis, la gente que te sigue, es norteño. Quiere ver lo que lo ganció al principio, ¿no? Así es, así es. Y tocable, pues les digo, yo pienso que su objetivo no es quedar ahí con la gente, es simplemente sacarlo a la música para superarse. No, y compadre, con los veintitantos discos que tienen grabados, que me quedaría yo hasta el 10, con los 120 temas que tienen de la primera parte de su discografía, con eso es más que suficiente para escucharlos, compadre, pero ellos, inclusive hace poquito se hizo viral este señor, este, ¿no, Ricky? Ricky, este, en un concierto, que le estaban pidiendo una canción de las anteriores, de los éxitos, dijo, no, 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 les vamos a tocar nuevo, y se fregó. Entonces, creo que se distorsionó, pero, no soy un defensor de instrucable, pero, si hay mucho amarillismo en el, es que se me hace que quiere la entrevista, compadre, no, 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 si hay mucho amarillismo en contra de él, y con justa razón, por su forma de ser con la gente, ¿va? Trae, trae, por lo que demuestra, trae una mala actitud, Ricky tiene rato que, trae una mala actitud, oye, mejor hablemos de bronco, no, 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 vámonos ahí, a ver, a ver, pásame, pásame, pásame el pelo, compadre, pásame el pelo, bueno, cambiando de tema, no, no, o sea, trae una mala actitud, es que Intocable está, está cañón, yo lo defiendo, compadre, no, no lo defiendas, compadre, es indefendible, mira, abres la ventana, y luego, ¿qué dijo el día que estaba en Linares? ¿Qué dijo, compadre, no, que en este rancho, no sé qué, también se hizo viral, compadre, por eso, compadre, es que también le juega mucho el comediante y humor negro, compadre, este, bueno, vamos a decir que es comediante, yo le defiendo, porque la neta, la neta, entonces ya no es acordeonista, ya no es músico, ahora es comediante, comediante, pues es que le gusta ser así, es su forma de ser, oye, también lo criticaron, porque ponía la acordeón en un banquito, y la, en un banquito, ah, sí, ya no la quería tocar, pues es que se lastima, está bien pesada, pesa como 50 kilos, bueno, pesa como 50 kilos, bueno, entonces, a cambiar el tema, no hay ningún grupo que es intocable, bueno, vamos a cambiar el tema, porque mi compadre no quiero hablar mal de intocable, eso que dije, corto, eso lo corto, oye, entonces, increíble, increíble, también, con el, usted acaba de dar un buen punto, Yodis Farías grabó un disco con Ramón, allá la supiste, sí, dale, 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 dale close up, no, dale su padre, Julio, Julio Ríos, Julio Ríos, excelente persona, que lo acabo de conocer, y dio un buen tip, Yodis Farías es un buen grupo, que inclusive, no sé si supieron ustedes, pero, Ángel Frenillo de Palomo, se fue de Palomo, y se fue con un grupo increíble, ah, sí, sí, Yodis Farías se fue como solista, ahora sí que fue increíble ese cambio, pero, nada más, grabó un disco, y como que no pegó, porque la tirada, era estar en Estados Unidos, y como que no le gustó el hombre, y otra vez, claro que nos acordamos, pero es que, bueno, increíble, pues no, no es un, digo, para el nivel que traía Palomo, en ese entonces, es increíble, con todo respeto, pues no, y acostumbrado también, claro, al nivel que traía con Palomo, pues no, oye, como para similares, pero más baratos, Caete de Linares, es el grupo más invitado, de la historia, y cada, este 15 de septiembre, tocan, al mismo tiempo, como si fuera una orquesta sinfónica, en todo el país, en todo el país, es como Santa Claus, y la transporta, es el mismo grupo, los cadetes, y también, aquí en la sonora, la sonora dinamita, que creo que ya hicieron, una demanda pública, la dinamita, para que ya no se hagan el nombre, ¿me equivoco? no, no tengo idea, compadre, yo lo único que te puedo decir, es de que, tenemos cadetes y dinamita, para hacer un buen, oye, una orquesta sinfónica, te voy a decir una cosa, de manera de broma, me tocó trabajar, en Ciudad del Maíz, el 15 de septiembre, y dije, no más falta, que vayamos con unos cadetes, pues sí vamos, con unos cadetes, de San Luis Fotos, y, oye, pero, aquí fíjate, yo me hago cuenta de una cosa, para mí, cadetes de Linares, pasa a ser, el grupo, más poderoso, de toda la historia, y de todos los géneros, ¿por qué? porque, aún siendo tan clonado, a ninguno le falta jale, todos traen jale, todos los cadetes, oye, es que, estamos hablando, que los éxitos de cadetes, se grabaron antes del 85, 84, 85, porque es el catálogo, con el que trabajan, este, 82 para atrás, sí, bueno, 82, hace 42 años, bueno, 82 años, que tienes el catálogo, de cadetes, y tú ves a muchachitos, de 15, 20 años, 82, cadeteando, inclusive, pueblito, inclusive, los músicos, este, nuevos, los que van empezando, empiezan con la música de cadetes, es que es como una tradición, ya, digamos, de la música norteña, aquí hay problema, es que, todavía, hay gente que se cree, que todavía están vivos los cadetes, me ha tocado, porque estaba con gente, oye, van a estar aquí los cadetes, oye, pero, ¿cuáles cadetes? ¿cómo hay cuáles cadetes? pues, es que también hay de los hijos, de los nietos, de los ex empleados, de los acordonistas, de todo tipo de cadetes de Linares, que hay en el mercado, compadre, pero lo que sí te puedo decir, que los cadetes, imagínate, si vivieran los dos, ¿verdad? Tanto Homero, como Lupe, ¿a poco tú crees, que iban a andar freseando, cambiando de género? No, es que, son una camada, antes, de los grupos de los noventas, esta época, es más campirana, más de rancho, bien afianzados, oye, y tú crees, que si estuvieran vivos, que ojalá, este, estuvieran juntos todavía, compadre, yo creo que no, no, inclusive, se oía que ya tenían plan, de separarse, se platica, acá, en confianza, compadre, que nadie sepa, esto no se está lavando, ok, es de que, a ver, por favor, toda la gente en casa, que esté viendo, muten, por favor, el celular, tantito, se platicaba, compadre, así, me lo platicó, un chisme local, que, Lupe Tejerina, iba a agarrarse, de, de, no, perdón, al revés, Homero Guerrero, el cantante de primera voz, iba a agarrar a Javier Ríos, si, ok, y Lupe Tejerina, compadre, si te llegó el chisme, si algo supe, ¿se iba a agarrar a la lumora, pues se lo hubiera aplicado, no, Lupe Tejerina, ¿quién iba a ser el vocalista de Lupe Tejerina? Sando Cantú, el que se quedó, el que se quedó, con el, con el, con el hombre de Cayet, o sea, ya traían planes maquiavélicos, pero Javier Ríos, con Homero, imagínate bien, perrón, que iba a sonar, lo que pasa, compadre, que alternaban las tiras, discúlpame, pero no, compadre, bueno, iba a ser un experimento, lo bueno, no, porque el acordeón de, es que te voy a decir una cosa, psico-camaleónico, ahí te va, Javier Ríos, ahí te va, lo que quiero llegar con todo esto, Cayet de Linares, alternaban con Lupe Tejerina en las giras, y la acordeón de Lupe Tejerina, ¿sabes quién era? Sí, Javier, Javier Ríos, por ahí tengo una foto, que también me la robaron, sí, robadita, entonces, por ahí va la onda, compadre, que tal vez no estaban tan, fuera de órbita, ese chisme, sí, ok, sí es factible, no, casi lo puedo asegurar, que es real, iba a ser realidad, y obviamente, pues ya tiene una trayectoria, de demasiada de los cadetes, ya grabadas, entonces nos quedamos a punto, de que no existían los invasores, invasores, no hubiera, a lo mejor sí hubiera perdido un disco, y se hubieran separado, por el tema de los cadetes, oye compadre, los juniors, juniors, hay juniors, también en el Rupero, me imagino, claro, muchos, los líricos junior, ah, mi compadre, los líricos junior, ah, tampoco hablamos de ellos, son muy buenos, no, pero ya le he dado la entrevista, si puede hablar, mi compadre Ábrego, Aldo, Aldo, el del violín, no, no, espérame, Ricky, Ricky, no se llama Aldo, compadre, se llama Eudaldo, Eudalio, Eudaldo, Aldo, sí, yo lo conozco de atrás, a mi compadre, de atrás, de atrás tiempo, oye compadre, pero déjame, te digo, el lírico junior, nada más el único junior es, es Aldo, es Aldo, bueno, y ahí te va, el del violín, anduvo con los líricos, de Lolo, Ricky, sí, Ricky anduvo con Lolo, y él platicó que, que el señor Abrego le dijo, oye, vas muy bien, anduvo musicalmente, o de pareja, compadre, anduvo de violín, ah, de violinista, de violinista, ok, anduvo con él, no, no, imagíname, compadre, Lolo, que me acaba de hablar, agarró la mano, andaba con Lolo, y aparte también anduvo, mi compadre, con el del, con Loco Sparse, con su grupo de Durango, con Durango, tocaba la, tocaba la vihuela, y bailaba, y bailaba, ok, y dice, Bajosexto, de Charlie, de Charlie, ¿quién más de los juniors, de grupero, compadre, compadre, Luis y Julián Junior, grupero, grupero, ¿a quién vamos a hablar de Martaño? Grupero, o sea, a ver, Junior, compadre, en Laredo hay un Pega Junior, pero nada que ver, o sea, nada más se llama Pega Junior, no me acuerdo de otro, otro Junior, compadre, hay poquitos, Reynaldo, Reynaldo, ¿qué es? No, pero esto pasa, Reynaldo Flores, ¿Junior? No, me ha tocado ver en algunas bardas que ya dice, de Reynaldo Flores Junior, ¿cómo debe ser? compadre, el señor para descanse, así es, ese grupo es de Reynaldo Flores Junior, ¿quién más de los juniors? Ramón Ayala Junior, pero el hermano de Lorteño, no, porque mi compadre quiere todo lo norteño para él, ¿por qué digo grupero? porque hay un chingo de Lorteño, pero es que en lo grupero no se da eso, no, no tenemos esas mañas, no, Junior no, no hay un Lúpez Forza Junior, no, ¿Totramundos? ¿Totramundos? ¿Mandingo? ¿Totramundos? no, 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 es que los gruperos no aplica, eso es, no, los gruperos no tenemos esas mañas, ay, perdón, 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 nosotros tenemos otros, ponemos mojados, topados, pegados, ladón, 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 salud pa' ladón, sí, para mi compadre, este, Gary, igual te la voy a aplicar, como aplicaste intocable, compadre, pues nos acaba de echar la mano, estuvo de jurado, ahí en el programa, pues no, no me lo voy a acabar, pero ahorita mi compadre va, estamos muy pegados, ¿no? Bueno, entonces no hay ningún junior grupero, José Luis Beltrán Junior, ah, ay, está, ese es uno muy bueno, oye, menciona a mi compadre, en el concreto, mi compadre Chía, Miguel Ángel Chía, que está ahí los controles, oye, se parece mucho a los pabas, Chía, no, José Luis Beltrán Junior, perdón, es que le estoy mandando saludos a mi compadre, es que le estoy mandando saludos a mi compadre, que se llama como la sonida de Chía, José Luis Beltrán Junior, tú tienes razón, la nueva generación, es un único grupero, es hijo de JLB, pero no hay otro más, no, lo estamos buscando, espérate, oye, el JLB compadre, yo lo noto sonorense, ¿no? pero empezó como pegacero, no, no, no compadre, me puso ir, el primer disco de JLB, no, no es el primero, no metían, no metían, no metían, no metían, era puro teclado, te voy a platicar, qué es lo que pasó, ¿para qué sí compadre? ¿puro teclado? ah, no sabe, no sabe de JLB, no es el primer disco, ahí te va, ahí les va, es de buena fuente, nos lo platicó, mi compadre, el ingeniero compadre, fue él Salinas, fue él Salinas, que le mando un saludo, ya estuvo aquí en los más grandes, le hicimos una entrevista, que tampoco me lo voy a acabar, vamos a respetar a los otros, dice en ese momento, estaba buscando, un grupo parecido a Pegaso, ¿a Pegaso? claro, entonces puso a, puso a JLB, a grabar con Hammond, a los reyes locos, a grabar con teclado, le quitó los, y fue, no, Panamá es copia de Renacimiento, Renacimiento, digo, él estaba, él ya trabajaba en Diza, bueno, ahí te va, ese grupo era de Roel, Roel era, músico de, de Cupido, y les dicen, oye, pues es que nadie toca igual, a Pegaso, y dice Roel, ay, pues de pura casualidad, pues yo le di click, a una rola de Cupido, dice, y ese grupo, ¿quién es? así fue como Cupido, grabó su primer material, en Diza, le dio el toque, porque Diza buscaba un grupo, parecido a Pegaso, ¿quiénes son Vicos? los Vicos, pues de Ramón Daniel Garza, Ramón Daniel Garza, pero siento que no era copia de, no, de hecho, de ahí se basaron, ¿quién? o sea, los temas de Ramón Daniel, ah, sí, está pegaseado, exitoso, está pegaseado, aparte, pues era ingeniero de audio, era director artístico, director musical, compadre, musical, que después, ahorita fuera de cámara, les voy a platicar una que me han platicado, los dos ya no, ya no están, entonces, pues no, 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 en cámara, pero, este, sí, exitosísimo, pero, pero bueno, o sea, lo único que sí podemos decir que, que a veces no compaginaban las ideas, o sea, ah, sí, definitivamente, digo, ¿para qué nos hacemos? Reinaldo, no, no le gustaba ser dirigido, a Reinaldo, Reinaldo Flores. Por Ramón no. Pues, por nadie, compadre, porque. No, 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 por Ramón, es que, bueno, esto voy a platicar, este, nosotros, los más grandes, en ese entonces, pertenecemos a otra página, le produjo, como productores, hicimos dos temas con Topaz, y yo le propuse a Reinaldo, este, grabar con Ramón, y me dijo que no. Dijo, donde quieras, menos con Ramón. Y ahorita, fuera de cámara, les platico por qué. Sí, yo sé, esa historia ya me la sé, pero. Bueno, entonces, de los Junior, en Norteño, hay un chorro. A ver. Ustedes, ¿cuáles les pueden nombrar? Porque ustedes están. Arnulfo Junior. Claro. Bueno, pero, es hijo de Don Arnulfo, pero no, pero no, no lo imitaba. No, no, nada que ver. No fusilando. Su estilo propio y su propia música. Luis y Julián Junior. Luis y Julián Junior, que son hijos. Son idéntica de Luis y Julián. ¿Son hijos? Son nietos. Ok. Son tercera generación, pero ya la sangre está muy diluida, como dicen. Carlos y José Junior. Carlos y José Junior. ¿Qué hay dos, Carlos? ¿Qué hay dos? Hay dos. Hay dos Carlos y José. Bueno, ahorita va, están los Carlos y José, que es hermano de Carlos C. de Granera, se llama René. Ok. Y está Carlos José Junior, que es un nieto de Carlos C. Ahí sí, sí, desconozco, pero. Bueno, pero son juniors, y uno es, usan el nombre, la mamá de Carlos. Oye, y yo digo que el grupo que, pues más, en su momento fue herederos. Herederos fue un grupo que. Herederos de Nuevo León, porque todos eran hijos de los invasores. Es cierto. En aquellos tiempos. En ese entonces, Ahorita nada más queda Lalo Mora. Así como inició, sí. Lalo Mora nada más. En ese tiempo eran los cuatro, ¿verdad? Hijo de León, hijo de Homero, hijo de Lalo, hijo de Javier. Tienes toda la razón. Cuando se va Javier, lo se va Lotto, lo se va, y ya nada más queda Homero. Ya se armó ahí. Y nada más queda Lalo Mora. Lalo Mora Junior. Lalo Mora Junior. Lalo Mora Junior. Muy buenos también. También un grupazo, y un saludo para el compadre Lalo también. Oye, que lo escuchas cantar a Lalo, y es como si escucharas a Don Lalo en su mejor época. En sus mejores jugos, como dices, ¿verdad, compadre? Así es. Yo digo, lo que sí te puedo decir de Lalo Junior, que lo conozco, inclusive yo le di clases a, yo le he dado clases a muchos de los Mora, de los nietos. Ok. Entre ellos a Valeria, que es hija de mi compadre Lalo. Tiene una excelente técnica, me compadre. O sea, de que puede cantar horas y horas y no se lastima. Usa el diafragma de manera correcta. Correcta. Entonces, eso es una palomita verde para mi compadre. No le imposta la voz. A ver que ya nos invitas a tu rancho, compadre, a hacer un programita. De ese pelo, compadre. De ese pelo. Vive donde está Ramiro, el rancho Ramiro, el rancho Reinaldo. Por ahí está. Oye, pues el lunes podemos ir con Ramiro, el martes con Reinaldo. Agarramos gira. Oye, ya tenemos armada la... Oye, espérame, compadre. Los juniors de las leyendas norteñas, compadre, Pedro y Elena Jr. Ah, también. Compadre, Juan Montoya, compadre. Te puedo decir que... soy Rodríguez, soy Rodríguez Jr. Te puedo decir, compadre, que desde que están ahí como juniors, que son hijos de solistas, la mayoría no se llaman como el papá. No te voy a decir quién. La mayoría. Ustedes saben quiénes son. Muchos de ahí... Muy bien engañado. O sea, agarraron el nombre del papá y a dar el tributo a su papá. Exacto. Pero muchos de ahí no son juniors. Pero mi compadre, el que traía los nobles, este... Poncho López, claro que sí. Poncho es su nombre, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay muchos que están ahí que no son... no tienen el nombre legítimo. Exactamente. Hermanos Vega Jr. también, que son hijos de un Vega. Más no de Sergio Vega ni de Ramón Vega. Serán de un Servin. De un Vega. Son hijos de otro Vega. De otra Vega. De otra Vega. De otra Vega. Otro Vega, de otra Vega. No, de otra Vega también. Sí, sí, de Vega Vega. Sí, de hecho, perdón, perdón, la bravata, por eso me quiero quedar... No, no, tú queda bien. Oye, este, Bronquitos, compadre, no son hijos, pero se llama el... Bronquitos. Hay un grupo que... ¿Cómo fue el programa de ustedes? Así es. Bronquitos fue hacer... Pero es lo que te digo, si lo vas a hacer para realizar un tributo, a lo mejor si te la compro. A Bronquitos, o sea, como anunciando, hago tributo a Bronco. Ah, pásale, vamos a oírlo. Porque no son nada familiares ni nada. Exactamente. Exactamente. O sea, yo creo que ahí sí se la compro, pero por decir, ya ponérselo con el afán de hacer un negocio está difícil. Compadre, no lo he escuchado, pero se da un tiro con Sin Rienda. Sin Rienda. Es el de Javier Villarreal. Javier Villarreal. Pues déjame te digo una cosa, compadre, desgraciadamente, afortunadamente, es el mismo vocalista de los dos. Sí, o sea, puede ser... Sí, señor. Mi compadre Marco, le mando un saludo. Agrégale a Javier Villarreal y cállate. Sí, compadre. Está un requinteado bien bonito. Bueno, Javier Villarreal tiene un estilo muy único para la guitarra. Y la segunda, compadre, escuchar la segunda es de Javier Villarreal. Te remontas, te remontas. Ahora, a lo que estábamos platicando hace rato de los temas de canciones, Llorones. Ay, qué duro. Bueno, Llorones, pues no es hijo de los Reyes Locos, pero... No, no, ya dejé de darse cuenta que el Junior era de un lado. ok, ok, ok. Te acuerdas de que Mitades, bueno, lo que pasa es que... Celoso. Lo que pasa es que el Llorón, pues quedó marcado por vida con esa canción. Oye, compadre, Julián Tresal le mando un saludote a mi compadre. Oye, yo hace tiempo entrevisté a un familiar de los Reyes Locos, de los originales, y me dijo, yo le dije, ah, Reyes Locos, el de Llorón. Dice, no, hombre, compadre, chihuahua. Andas bien perdido, compadre. Y me dijo, andas bien perdido. Pero, ¿tú preguntabas por el tema? No, no, yo le dije, ah, Reyes Locos, ay, qué bonito. Y se molestó un poquito, dijo, no, compadre, es que Reyes tiene más música, no, no todo es el Llorón, no todo es el Llorón. Tú dile, pues de eso yo no tengo culpa, compadre. Bueno, es que para desgracia de él, o de ellos, este, con el Llorón, quedó mal carajo. Y fueron a, fue las únicas veces que fueron a siempre el domingo, según. Ajá, sí, sí, sí. Con el Llorón. Así es. Es que suena bien curioso, como dice, llego, me crece, ¿sabio? Cuando le hago, le hago, eso como que da mucha risa. Oye, compadre, pero, ni en su mejor etapa con José Luis Garza, este. Y vaya que, que tiene rolas como la mañana que se fue. Ah, ese es de Benavides. Pa, 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 pam, ¿cómo se llama esa? Sí, esa es la mañana que fue. Aunque sea escondida. También es de ellos. También es de ellos, como Agua Caliente. Tiene muchos temas, pero desgraciadamente, pues ese tema. El Llorón, nos gusta, nos gusta, los mexicanos nos gusta la, no puedo decir la palabra, o sea, nos gusta eso. Nos gusta la mala vida. Nos gusta la mala vida. De ese pelo, ¿verdad, compadre? De ese pelo, y es otro ejemplo, Llorones. Este, pa, pa, mi compadre Julián, un saludo, abre los ojos ya. Este, ¿cómo te quito la marca, compadre, de, de Reyes Locos? ¿Cómo quieres que te quite la marca? No puedo. Ay. ¿Cómo te quito la marca de Llorones? No puedo, compadre. No, los trae tatuados, compadre. Desgraciadamente, afortunadamente para él. Ahí, compadre, igual con el tema de similares, pero más baratos, o similares, pero más. ¿Cómo, pero más baratos? Sí, similares, pero más baratos que el original. También surge un tema ahí, nuevo, no barato para ellos, pero se separan los grupos, y cada quien hace su cuadro, y su mismo nombre. Ay, ya, por, por ley, no, porque tienen el registro de marca de patente, los dos, y la autora. Puede ser por negocio, eh. Y surgen los de, los no sé qué, de esta persona, y no sé qué, de esta persona. Mismo grupo, pero con diferente dueño. El poder del norte, de fulanito. El poder del norte, de Arturo Buenrostro. Los viejos. Y de. Y el poder del norte, de este. De Mangano, de Mangano. Ajá. Y de Pérez Prado. Y el poder de Grayskull, y adiós. Hay dos. El poder del sur. Pero, ¿qué te parece si tú y yo tenemos un grupo, compadre, y está pegando bien fuerte? Sí. Y nos separamos y le ponemos igual, pues tú jalas el Zacatecas y un saltillo, y la partimos. Aquí lo que pasa, compadre, que no, que no es para bien de ellos, es que el poder del grupo se divide en dos. O sea, divide y vencerás, se están venciendo. O sea, no, no es el mismo impacto que cuando estaban juntos. Compadre, pero ellos, mientras que sigan llenando la cartera, le viene importando un cacahuate. Pero si fue un grupo de crecimiento, llegan a su pico máximo, se separan, van para abajo. Oye, ahí te va, ahí te va algo que platicamos en el otro, en el otro podcast. Está por ahí, este, de los que se salen de las agrupaciones. Don Chayo en su momento se salió de Cardenales. Fíjate que esa fue una movida muy, muy rara, que se separara Don Chayo de su propio grupo. O sea, no se había salido, pero se, sí, quiso formar un grupo como solista, ¿no? No, se llamaba Don Chayo el Cardenal Mayor. Y luego después, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor no. Y regresó al grupo. Y sacó. Los corrió a todos. Hizo un corte de personal, y sacó a todos. A todos. Músicos, gente cercana del negocio, contadores. A todos, sí, a todos. Pero creó parejo y hizo una nueva empresa. Fíjate, Don Chayo siendo tan exitoso, porque me platicó alguien que estaba ahí dentro de la compañía, que hablaban, oye, es que quiero a Cardenales. Oye, es que tengo a Don Chayo. No, 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 quiero a Cardenales. Me parece Don Chayo, no, 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 no lo quiero, quiero a Cardenales. Entonces, Don Chayo, creo que se pasó un año, y nada de jale, nada de jale, dijo, no, pues mejor me regreso a Cardenales, pues Cardenales era mío. Ya fue cuando, este, le dio cuello a Reinaldo y a toda la raza. Ahí sí yo no supe cómo estuvo la jugada, compadre. O sea, si esto fue por negocio, o por otra cosa. Hubo algo detrás, no, pero. Tú bien lo sabes, Pegaso, no voy a decir cuál. ¿Pega, pega? No, no voy a decir cuál, para no meternos en broncas. Pegaso el pollo. Pegaso el pollo. Estaba Pegaso el pollo como en cuatro o cinco plazas en una sola noche, ¿no? Cuatro, vas a cuatro. Y al pollo no le importaba que, que pues sean diferentes personas. Esto es un negocio. O sea, que sea diferente cuadro. pero ponte tú del lado del espectador. O sea, es muy, muy mal que vayas tú buscando un, vayas a ver a tu artista favorito y resulta que te dan. Definitivo. Pero si, si, si ese artista favorito, si ese cuadro nunca estuvo establecido, compadre. A ver, ¿a quién queremos ver del pollo Esteban? Pues al pollo. ¿A quién más? Ay, déjame, déjame te digo una cosa, compadre. Este, el pollo, este, descuido tanto a la agrupación, que él no venía a México, compadre. Y te estoy hablando de la etapa de Frenman. Mírate lo que hablas, compadre. De Frenman. Aguas, compadre. en Monclova. No te pongan nervioso, compadre. No, 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 me dejarán mentir. Él venga de un grupo anterior, los jokers. Los jokers, bueno, así es. Bueno, si sabías que yo trabajé con Frenman en un grupo, compadre, un tiempo. Compadre, no seas mentiroso. Sí. ¿Y a poco era el grupo orteña, compadre? No, grupo, grupo. Ah, mi compadre es bien mentiroso. Es bueno, así se llama el grupo donde trabajé con Frenman y con. El Trivi. Néstor. Me tocó. ¿Te tocó el Trivi? Con Chufo, sí. Torí. Todo sí, todo sabolemonos. Un saludo a mi compadre, JJ Molina. Saluditos, saluditos, JJ Molina, que traen ahí una sinergia con Nacho Sauceda, creo. Así es, ahí andan haciendo. Ahí cositas buenas. Cosas. Cositas buenas. De ese pelo. De ese pelo, de ese pelo. Pero bueno, del pollo ya no te metas en tantas broncas, compadre, porque la racita del pollo. No es bien brava. Es muy brava. Yo, compadre, yo soy pollo, pero no soy así como bravo. Sí te vi ahorita allá afuera, compadre. Ahorita sí le pusiste al pollo loco bien bravo. Se sumó medio pollo, mi compadre. El pollo. Oye, compadre, pero, pero, seamos honestos, muy buena música. No, de los dos, como el pollo. Yo me quedo maravillado que es muy buena música. Yo te puedo enseñar mi aplicación de canciones. Y traigo revuelto. Yo traigo de los dos. Pero para mí el mejor es el original, siempre, toda la vida. Pues sí. Pero, ¿quién es el original? Eso se lo dejo a usted ya, Terea. Bueno. El original, el que le vino a meter el ADN a la onda pegacera. Esto que voy a decir, grábalo más este clip, este pedacito se puede hacer muy viral. Yo no lo voy a subir porque no quiero ver más con la gente pegacera. Ok. El que vino a poner el ADN de la onda pegacera, solo fue uno. Fue Reinaldo Flores. Bueno, pero él entró después, ¿no? Entró después. De volumen uno. Pero él hizo la onda, o sea, antes Pegaso se parecía a Renacimiento, se parecía a Rigotován. No tiene estilo todavía. Y cuando vino Reinaldo, lo vino a reafirmar. Entonces, para mí, el precursor de la onda pegacera, el que agarró los, ¿cómo se llaman? Los botellitos, así como si fuera un laboratorio. Fue Reinaldo. Hace cuenta que agarró las barritas del jamón. Sí. Y la reguló. Y ahí. Y esto va a ser. Y su, y su técnica, esta técnica que se hizo tan, tan famosa, los seisillos, tresillos, estos que, que meten el teclado, son los que vinieron a darle identidad. ¿Y crees tú que todo el mundo quiso copiarle a? Todos dos. Todos querían tocar. A Rey. Todos. Todos. De ese pelo. De ese pelo. O sea, a Don Reinaldo, mi respeto. Hace cuenta que es el Ramón Ayala, pero en los, los teclados. Grupero. Igual Ramón Ayala. Aquí no quería copiar a Ramón. Hasta la fecha. Claro. Es igual, Reinaldo. Qué buen dato nos dices ahí. Oye, compadre, pero Reinaldo, ¿de quién se influenció? Bueno, ahí te va. Y viene muy buena fuente, es más, esto nadie lo ha dicho. Vámonos. Muchos decían, no, es que salió de que, de que le copió la forma a Javier Ríos. No es cierto. Porque para empezar Javier Ríos, ¿en qué año fue? ¿70 y qué? ¿80s? ¿Javier Ríos se acuerda en esto? Sí. ¿Reinaldo Flores le copió? No, no, no. Es lo que se comentaba. Que, que el estilo de Reinaldo Flores había salido de Javier Ríos. Pero Javier Ríos, ¿en qué año pegó? ¿80s? ¿80s? Reinaldo empezó en los 70s, compadre. Claro, no tiene una relación. Entonces, cuando yo vi a, a Juan Villarreal, esto nadie lo ha dicho, y es la primera vez. Dijo, a mí el pitufo, así le dicen a Reinaldo Flores, me platicó, dice Juan Villarreal, dice, a mí el pitufo me platicó, que toda su influencia fue de mi, de mi estilo. Y ahí es donde yo analicé, tiene toda la razón. ¿La música de don Juan Villarreal tiene ese estilo? No, y tú dices a Juan Villarreal, tocando el acordeón, y esos folleos, es lo mismo que hace Reinaldo. Entonces, Reinaldo, la influencia es porque él quería tocar polcas, de Juan Villarreal, y guapanguitos de Juan Villarreal, en los bailes. ¿Has oído el Rodolando de Juan Villarreal? Sí, sí. Tri, 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 tri. Bueno, Juan Villarreal se lo copió de Oscar Hernández, de un tejano. Ok. Bueno, Reinaldo, en los 70 y tantos, tal vez, 81, a lo mejor, no sé, o 70 y tantos, no, 70 y tantos, porque la invasión fue antes de Pegaso, compadre. Así es. Luego por la invasión, tocaba una polquita, es polquita de Huesguapango, la psicodélica. ¿Cómo polquita? Pararán, tacatacataca, que era Socorro López, el que la tocaba. ¿Cómo no? Bueno, entonces, yo me atrevo a decir este dato, donde Reinaldo Flores, su inspiración fue, Juan Villarreal y los cachorros. Muy buen dato. Muy válido, compadre, yo creo que sí, tiene mucho que ver el folleo, todo eso que comentas. ¿Sabes tú que el Pícame Tarántula, Huapango, de Juan Villarreal, se dice de buena fuente, que fue inspirado de otro huapango, que se llama Relojitos de Socorro López? Puede ser. Y aparte, yo pienso que, pues, sinceramente así es la música, todo el mundo se inspira de alguien, y luego se inspira de otro. Es una cadenita, ¿verdad? Hay algunos que lo mejoran. Pero hay una raíz, ¿verdad? Hay una raíz. Y temas que hablemos, más sale más raíz. Es que cuando lo agarras y lo mejoras, es válido, pero cuando lo agarras y lo diluyes, mira, los viejones grandes, por ejemplo, yo me quedo sorprendido con Juan Villarreal, porque un día que nos acompañó de jurado, ahí en el programa, oye, pásame tu teléfono, profe, para hacer unos tiros, y yo se lo pasé. A todas, nueve de la mañana, el profe bien dormido, y suena, Juan Villarreal, ¿qué onda? ¿cuándo, Juan, ¿cómo andamos? Aquí ensayando, mira, escucha. Y apenas me andaba levantando, y él iba ensayando, compadre. Y él empezó la música antes de que tú y yo nacíéramos, compadre. Ándale. Bueno, pues es que te voy a platicar algo, algo que me pasó, eso me lo platicó como anécdota Nacho Sauceda, que él fue a ver un, a checar un material de los hermanos Barrón, a Yen de Coahuila. Entonces dice que llegó a las dos, tres de la tarde a Yen de Coahuila, para checar el material que iban a grabar los Barrón. Estaban en Sigma, en la compañía de Temerarios. Temerarios. Entonces dice, yo llegué, me recibieron y me instalaron en el hotel. Entonces dice, oye, paso por ti a las cinco y media, para que cheques las canciones. Dice, bueno, entonces, ¿cómo? Y ahorita nos vemos. Dijo, no, cinco y media, mañana. Cinco y media de la mañana. Sí, dijo, es que es hora de ensayar. Dice, ¿por qué ahí llegaron por mí a las cinco y media? Dice, ya me llevaron, me llevaron un ranchito ahí. Dice, ya se oía el ruido. Disciplina. Los señores a las cinco y media de la mañana ensayando. Seis de la mañana. Oye, compadre, tú vas a la casa de la Lovanda, la Lovanda, está ensayando a la hora que vayas. Así debe ser, compadre. Un músico siempre tiene que estar ensayando. Es que mientras no pierdan el amor a la música. Oye, te cargaste de hermanos Barrón, yo me quedo maravillado. Obviamente es un grupo sabroso, sabroso para bailar, pero yo me quedo maravillado con la batería de aquellos tiempos. ¿Quién usaba el bombo, compadre? No usaba la patita. ¿No ha hecho nada? Me quedo maravillado con cómo usaba el bombo. ¿Lo usaba nada más para los remates? O de repente, ahí está. Pero nunca lo usé. Todavía vive el señor, ¿verdad? El baterista. Ya fue hizo. Ya fue hizo. Para descansar el señorón. Y mucha gente los mira por el estilo que dejó en teclado. Claro. Porque si a esas vamos, pues el baterista lo rey lo conserva. También. Era un deleite. Bueno, y ahí no ocupábamos andar haciendo cositas de que reyes loquitos. No, ¿verdad? ¿Quién grabaría la del Pegaso? La batería. La batería. Está medio atravesado. ¿Cómo se llama? Se llama Fallé la canción. Fallé. Sí, Fallé, Fallé. Fallé. Pero la batería está atravesadona. Ahí andaba este... ¿No andaba el Jaibo ya? No, no, compadre. No, era una síncopa diferente. Pero andaba el Jaibo de... Oigan, la de esa canción, el síncopa está sabroso. Le meten una rona... Ah, ¿no? Hay varias. Sí. Hay varias de ese volumen donde... ¿Qué no andaría todo, Miguel? Se innovó, va. En ese momento, le fallé. O sea, es el síncopa, pero le meto todo. Hay una que dice, esta vez... ¿Esta vez va, se llama? Esta vez. Hay una síncopa rara y diferente. Yo creo que tanto crea igual algo diferente. Hay mucho talento, mucho talento. Pegaso del Pollo, hubo un momento que pudo haber superado a Pega Pega Emilio, pero bueno, son cosas... Yo creo que ahí fueron fallas de logísticas internas. Oye, compadre, y también había mucha tiradera en las canciones de esas épocas. También le tiraban a ese señor. Apúntale tiradera a esas para otro video también. Son las boscas, compadre. También está marrado a Vitudú Ruiz, ¿no? En algunos... Muchos ya estaban puestos de acuerdo, compadre. Bueno, pero... Era como chaucito. No, no, no. Como polemicona. Sí, compadre. No, compadre, igual. No, era bien duro. No, no, bueno. Digo que algunas eran... Ya estaban puestos de acuerdo. Algunas. Mira, con la rivalidad con Saz, inició cuando Muñequita la grabó Saz y la grabó Pegaso. Que era de un grupo de Laredo. De nuevo Laredo. Se las dio a los dos y la canción ya existía y los dos la agarraron. Y resulta que es el corte al mismo tiempo. Entonces, por eso ahí le dice bola copión. Y este es el original y que no sé qué onda. El Sacerdote. El Sacerdote. O sea, es igual. Son temas que se peleaban porque copiaban algo que ellos habían hecho. Sí, bueno. En este caso fue la rivalidad por haber grabado el mismo tema. Inclusive, te voy a decir otra cosa. Este Saz, el grupo Saz de Víctor Hugo Ruiz no inició tocando como lo conocemos. Inició como un combo. Como Combo La Conquista. Escucha ahí las canciones de Combo La Conquista y nada que ver, compadre. Le cambiaron el estilo por completo. Ahorita te pongo una canción para que la escuches y nada que ver. Entonces, cambiaron el estilo porque Pegaso naba pegando. ¿Vaivén o Saz? ¿Vaivén o Saz? Pues el Vaivén es más nuevo que el Saz. ¿Con quién puedes comparar a Vaivén? ¿Con quién puedo comparar a Vaivén? Yo no conozco mucho más. Te pregunto. Pues Alegría... Pues es que traían jamón. Alegría 83 ¿Qué era Alegría? No, Alegría 83 lo comparamos con Renacimiento 74 o con Tropical Paraná. Pero Vaivén es más nuevo. Porque es tipo gangoso. Ahorita los más románticos. Sí, los más románticos que son exintegrantes de Vaivén. Bueno, pero es que Vaivén en su época ya era la etapa ya casi más adelantada de lo que era de Pegaso. No, no, no. ¿Cuándo comienza en los 90? 80 y algo, 86. Comienza, pero empieza a agarrar vuelo ya para los 90. Sí, pues agarraron un vuelo cuando agarraron una jirita con Intocable que los agarró la compañía. Vaivén empezó grabando aquí en la compañía de Beto, Beto, ay Disco, Beto Roblero Discos del Roble aquí en Monterrey Ceci que era la compañía que sí cumple de acuerdo como es que decían Disco Ceci Ahí grabaron tres o cuatro materiales los primeros materiales y ya después se fueron a a EMI que ya agarraron una gira ahí con Intocable y les fue muy bien. Ustedes nunca fueron a Robby Sí, compadre Claro Ahorita vienen de puros instrumentos pero si les tocó ahí tengo casete inclusive los casetes les ponían la garantía por dentro El del mercado Juárez ¿o dónde viene siendo? Aquí abajo Hay dos Robby Reforma y bueno Juárez entre Reforma y Madero Está uno ahí en el mercado Juárez que todavía está ahí todavía vende discos y el de Robby que está por Juárez que es una tienda de instrumentos que es un caballero el que lo maneja el que interesa Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? ¿Javier o...? Es el papá del Pecas Jorge Jorge Caballero Saludo para la tienda de Roy Saludito Y si platicamos de tiendas de discos Hombre, cállate compadre yo que soy coleccionista de discos Apúntale para otro programa Compadre Ya nos pasamos Ya compadre pasamos de Entonces esos fueron todos los juniors El cronómetro Ya para finalizar porque yo lancé simultáneamente con mi compadre el profe en la barabata la encuesta con la gente y sí hubo mucha respuesta creo que el que más abundó son los hitos que creo que hay muchos hitos Ajá Este y sobre todo por aquí me dijeron que los dos comandantes Los dos comandantes Que imitan imitaban porque ya no lo imitan imitaban a los dos carnales Ajá Inclusive también el camarada del sexto que tocaba sexto tiene un parecido a Poncho el de los dos carnales Mira aquí me mencionan carro show super auto super car Campeche show Campeche show con Ray Ah sí Los campechanos ¿Cómo se llama el camarada? Misael Osnaya Otra vez Saluditos eh compadre me mandó aquí toda una Sí, eso es la tarea compadre Sí, o sea ¿Qué más compadre? Dice Los herederos cuando estaban juntos Los diosos de Linares El Nitre Los diosos de Linares con líricos de Terán Mi compadre El Nitre Octavio Barra puso Los herederos La leyenda Los cadetes Diomero Guerrero Jr Diomero III Vamos de una vez a explicarles esto porque oye te copiaste la bravata que la bravata de los más grandes y que los más grandes del profe que el profe de acá Miren compañeros nosotros somos una una vamos a llamarlo así Una estructura Una estructura una compañía donde el marketing nosotros lo formamos para dar entretenimiento Mira yo yo voy a dar mi versión compadre usted me copió Yo te copié Ah no te creas compadre no no fíjate que la idea surgió del profe Charlie me la sugirió me dijo sabes que David esto funciona muy bien en las páginas la gente participa interactúa y le agarré la idea de Charlie y veo que funciona y digo sabes que compadre muy buena idea y eso no las han copiado gente muy pesada compadre en Estados Unidos pero la idea pues mira es muy simple cuando me dicen no hay que copiaste tú chécate las fechas o sea nosotros yo lo vengo haciendo desde hace muchísimo muchísimo esto de las encuestas de todo esto Ahora una pregunta van a ahora si valga la remuncia van a seguir con las preguntas Claro toda la vida hasta que las castigue hasta que se nos acabe el material y creo que tengo que compadre que inclusive se va otra vez a reciclar el material o sea la pregunta de hace un mes otra vez si el público sigue interactuando ahí vamos a seguir así es ese es el parámetro para seguir es el parámetro mi objetivo y el objetivo de todos es llegar a más gente y el entretenimiento para ellos es correcto causar el entretenimiento que comen y la gente también nos da ideas definitivo compadre o sea si al momento tú publicas algo y resulta que no es exitoso o no es atractivo para la gente simple y sencillamente no te lo comentan pero la respuesta es oye me acaban de dar una buena respuesta era lo que dijimos al principio ahorita no hay ningún grupo que me echen tu cable si lo hay compadre si lo hay me lo acaba de comentar un amigo saludos para grupos conquistadores se llama Alex Treviño que cantaba que cantaba en el aeropuerto así es ah bueno pues si para eso vamos hay un grupo que le hizo tributo intocable ahora que estuvimos también en el programa ¿cómo se llama este camarada? necesito meterme aquí ¿Raciel no? ¿Raciel? sí funcionarios funcionarios los funcionarios muy parecido también a Intocable los funcionarios fíjate copa y eso surgió en las preguntas que hicimos aquí en la rabata y también en la página de preguntas oye chale ¿los funcionarios si tocan las viejitas o tocan puras nuevas? y también van a Linares ah también van a Linares y no dice nada de Linares ella no dice nada de Intocable por favor no hablamos nada de Intocable ya vamos ya a terminarle porque ya se hizo tarde este programa va para la rabata cada quien grabó su programa individual por esta vez mi compadre Charlie grabó el de Corridos de Mujeres mi compadre César grabó el de exintegrantes exintegrantes que fue más de Bronco ¿no? que de la fregada no fue de Intocable compadre no no pero hay que recalcar que por esta vez se subió a nuestras redes individuales pero más adelante todo este material lo vas a encontrar solo en la página de ese pelo en YouTube en el canal YouTube Facebook Instagram TikTok y también en Fotolog y todo Metroflo Metroflo hoy ya pagué 10 pesos para hacer gol también búscanos como de ese pelo esa palabra te prohibía no la digas only la página azul todo lo van a encontrar en el término que le llamamos de ese pelo ese es el concepto si le gusta seguimos con más contenidos si no pues pues le rumbamos hasta aquí pues esto fue compañero el profe Charlie Valdés David el señor Smith César Rodríguez los más grandes nos vemos en la próxima por echarnos un refresquito saludos saludos amigos provecho buen día gracias gracias saludos 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 Gracias por ver el video.